ahora le quiero comentar un caso concreto por ejemplo hace muchos años teníamos un productor en realidad una cooperativa en argentina que producía miel y no tenía un comprador en alemania y alemania es el comprador número uno en el mundo de miel así que hicimos primero nos fuimos a una feria en realidad dos series una era la anuga en colonia es conocido por productos alimenticios y la otra es la biofag en nuremberg donde se presenta sobre todo productos orgánicos ahí sacamos unos contactos nos tienen las muestras le hemos mandado las muestras lo hemos después percibido el contacto y si último en total 6 8 meses en enviar el primer contenedor 20 toneladas y el negocio total y el volumen de 150 toneladas de miel que para ambos partes era un buen negocio y si hubo un problema una vez en unos papeles nosotros lo podemos solucionar con el producto en argentina así es siempre bueno tener un un partner una empresa que entiende sobre la mentalidad en alemania y sobre los puntos en argentina y tratar de resolver eso al fin hablando sobre algunos consejos en las negociaciones con los alemanes la mentalidad de alemania es que es un país muy competitivo y por eso se puede conseguir precios sobre muchos productos de todo el mundo alemania es un país ejemplar de importación sobre todo en alimentos y en eso lo importante es en negociaciones está bien informado sobre el precio que tiene su producto también de otros países digamos quién es mi competencia en alemania en la exportación de ese producto y también tener bien claro qué certificaciones necesito para que en una charla después en segundo punto hay una necesidad de un certificado y no lo tengo digamos ese sería un obstáculo muy grande así tener bien presente cuáles son mis barreras de la exportación a la unión europea y tener bien claro cuáles son los precios mundiales de su producto porque eso es mi competencia porque en alemania la persona que compra quiere tener una mercadería que es viable y para eso tengo que tener algo que realmente puede entrar a alemania o a la unión europea y también a un precio que es interesante y sobre todo eso me puede informar también antes interesante también es es otro caso aparte miel hicimos mucho en la importación de vinos y ahí algo que me di cuenta en los últimos años es que en alemania como no hay mucha inflación es un tema que mantener un precio es algo muy importante para desarrollar el negocio y un exportador de latino américa tiene que pensar cuánto tiempo realmente puede aguantar y también subvencionar un precio de exportación para no quedar afuera del mercado sabemos todos que hay países latino américa tienen mucha inflación pero igual pueden mantener un negocio en subvencionar mejor con otros tipos de negocio para no perder al cliente porque en alemania tenemos entre 0 y 2% de inflación anual y aquí es imposible de aumentar un precio más de 3 4% anual si eso lo hace la persona que compra aquí lo compra una vez y nada más si eso sería una pena digamos eso es algo muy importante de ver también cuando me queda afuera del mercado y eso es un consejo sobre todo en este momento creo que es importante de calcular bien su precio y tratar de aguantar lo más posible y no pasar todos los costos que tengo directamente en ese precio en la exportación alemán lo importante también es no solamente la estabilidad del precio también la estabilidad del producto productos sobre todo la etiqueta la fórmula en latino américa le gusta mucho probar y también cambiar cosas me parece muy bueno es innovativo pero siempre el comprador tiene que tener la información si realmente para él es el mejoramiento es un mejoramiento y sus clientes también lo ven eso así pues solamente de afuera se ve como algo mejor porque es diferente y ahí tenemos muchos casos en el pasado que cambia algo no se hablaba antes de ese cambios y finalmente el producto se frustró porque el cliente no le pareció mejor le pareció peor esas son cosas que se pueden evitar en esta comunicación de ping pong que sería importante sobretodo cuando uno no se ve diariamente y y y y y y Gracias por ver el video.